Comencemos, comencemos pues con este sonido en el cual el ministro Ernesto Villegas lee en cadena nacional ayer 24 de diciembre este nuevo reporte sobre la evolución clínica del presidente Chávez y a partir de este video se quiere manipular a nivel nacional e internacional. Vamos a verlo con calma, con parsimonia y sobre todo con inteligencia y después vamos a escuchar fragmentos de Nicolás Maduro. Adelante con Ernesto Villegas. ... bolivariana de Venezuela, hermanos de América Latina y el mundo. Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros con la intención de leer el siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el deber de informar al pueblo venezolano sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana, Cuba el pasado 11 de diciembre. El comandante Chávez continúa cumpliendo con rigurosidad el reposo absoluto ordenado por el equipo médico tratante. El paciente experimenta una ligera mejoría de su condición con una tendencia progresiva. El presidente se mantiene en comunicación con sus familiares más allegados. Ha estado analizando los resultados electorales del 16 de diciembre y está permanentemente informado acerca de la situación política, económica y social del país. Está especialmente complacido con el cumplimiento de la meta de 200.000 viviendas construidas este año por la gran misión Vivienda Venezuela. El comandante Chávez ha ordenado transmitir a todas las venezolanas y venezolanos sus deseos de una feliz Navidad, especialmente para las niñas y niños herederos de la patria nueva en construcción. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela invita al pueblo venezolano a celebrar esta festividad en armonía y hermandad, con fe y optimismo en el futuro de la patria y unidos todos en oración por la salud del comandante Chávez. ¡Feliz Navidad! ¡Que viva Chávez! Caracas, 24 de diciembre del 2012. Este mensaje, este mensaje, que mezcla Informe Médico, ¿sí?, con augurios de Feliz Navidad, buscaba, no buscaba, busca, ¿sí?, tranquilizar a la gran mayoría de los venezolanos, a todos esos millones y millones de venezolanos, que, disculpenme el verbo geloquitesco, pero en Navidad cabe. ¡Aman a Chávez! ¿Qué se está diciendo aquí? Bueno, se está hablando de una progresiva y ligera mejoría, se está hablando de facultades intelectuales, completa conciencia, se habla de, se utiliza el verbo ordenar, es decir, se están dando instrucciones, y eso, bueno, tranquilizó a mucha gente. Lo paradójico es que este video ahora está siendo tomado por la patilla y ya por últimas noticias que poco hace, al parecer retiraron también la noticia, para crear zozobra. Pues, pues, esto que acabamos de escuchar habría sido desmentido por el vicepresidente ejecutivo Nicolás Maduro la noche de este 24 de diciembre, cuando realizó una llamada para informar sobre la conversación que tuvo durante 20 minutos, nada más y nada menos que con el presidente Chávez. Vamos a escuchar, vamos a fragmentar esta llamada, ¿sí?, en varios tópicos, y nos vamos a dar cuenta que se trata de una burda manipulación decir que el gobierno está diciendo dos cosas diferentes. Por ejemplo, sobre la salud del presidente Chávez, dijo lo siguiente, ¿tenemos ya el primer video? ¿Sí? Vamos a escuchar, por favor. De acuerdo a lo que me contó, en una conversación de unos 20 minutos que sostuvimos, estaba caminando, haciendo unos ejercicios que forman parte de su tratamiento diario, y, bueno, me comentó en varias oportunidades que estaba haciendo bastante frío en La Habana, está entrando un frente frío en La Habana, y, bueno, él andaba en este momento, junto a sus equipos médicos de apoyo, haciendo algunos ejercicios dentro de este proceso de recuperación. Mucho ánimo, mucha chispa, mucha fuerza siempre, y pendiente de todos los temas. Ajá. ¿Ustedes ven alguna, Mosca, cuando se dice ejercicio, en términos médicos, y, insisto, no hay que ser médico para saber esto, no es que se está trotando un maratón de... No lo es. Tampoco creo yo que estaba haciendo flexiones de pecho o abdominales, o estaba haciendo spinning. No sean manipuladores, vamos a decir eso. Agarra. Entonces está haciendo ejercicio y está caminando. Sobre todo que se está diciendo claramente que el caminar hace parte de la rehabilitación, ¿no? Hace parte de la rehabilitación. Yo, en lo particular, al menos que el espíritu de la Navidad me esté volviendo loco, no veo absolutamente ninguna contradicción desde este punto de vista. ¿Ustedes la ven? Ernesto habla de reposo absoluto. Nicolás Maduro habla, entre otras cosas, de que ese día se caminó, se dio algunos pasos. Continuamos, continuamos. Vamos a ir poco a poco. Esto con relación a lo físico. Con relación a lo intelectual, plantea Nicolás Maduro que el presidente Chávez está dando instrucciones. Instrucciones. ¿Tenemos por ahí... ¿Tenemos listo el video de las instrucciones? Vamos a escuchar las instrucciones, es decir, las facultades intelectuales. Adelante. ...de varios temas. Bueno, un conjunto de órdenes de trabajo que de una vez hemos empezado a aplicar y mañana tenemos un conjunto de reuniones en función de temas que tienen que ver con la economía, temas que tienen que ver con el presupuesto del próximo año, el plan de la Nación Simón Bolívar 2013-2019. Particularmente, tú... ...el tema de la instalación de los nuevos gobernadores y gobernadoras. Bueno, le di detalles de las actividades de juramentación y asunción de mando de varios de estos gobernadores y gobernadoras en el país, cómo eso continúa a partir del miércoles. Igualmente, me estuvo preguntando más detalles del tema de cómo avanza la elaboración del plan de la patria 2013-2019, las más de 7.500 propuestas que fueron por la vida de la página web del plan de la patria hasta la semana pasada, toda la sistematización que se está haciendo de eso. También me preguntó de manera muy particular sobre el resultado de las inspecciones. del Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República que se ha desplegado, como ustedes saben, en las semanas pasadas por todo el país y, bueno, le informé detalles de lo que se ha encontrado en esas inspecciones, el accionar directo del Cuerpo de Inspectores, de un grupo de ministros y ministras que están involucradas en estas tareas, me dio un conjunto de orientaciones y de cada uno de estos temas, mañana, bueno, los equipos de trabajo vamos a afinar un conjunto de informes para hacerle llegar a La Habana al comandante presidente toda esta información. Aquí es que está el problema, venezolanas y venezolanos. El problema, ellos quieren colocar en contradicción, lo he dicho por Ernesto y por Nicolás, pero ese no es el problema. Lo que le está preocupando a quienes andan tirando estas bolas, ¿sabe qué, señor coordinador? Que el presidente Chávez esté en absoluto uso de sus facultades intelectuales. Que el presidente Chávez esté preguntando por el plan de la patria y las más de 7.000 propuestas. Que el presidente Chávez esté preguntando, esté analizando las elecciones, el triunfo del 16 de diciembre. Que el presidente Chávez esté preguntando por las inspecciones, ¿se recuerdan? Antes de irse. Mano de hierro. Por las inspecciones. Que el presidente Chávez esté preguntando por las juramentaciones que van a continuar después de esta breve pausa navideña. Y ustedes saben por qué ese es el problema. Porque la oposición venezolana, o al menos estos voceros, entre ellos Rabel, pero también otros que no vamos a nombrar porque es Navidad, no vamos a empavar esta Navidad, están tratando de convencer al pueblo venezolano que el presidente Chávez no tiene facultades intelectuales, que el presidente Chávez no tiene conciencia en estos momentos, y que el presidente Chávez se encuentra postrado prácticamente en estado de coma. Eso es todo el problema que tiene. Y está en tal estado de coma que está preguntando por plan de la patria, por gobernadores, por inspecciones, por resultados electorales. Y eso es lo que los tiene temblando. Los tiene temblando por una razón muy sencilla. Que ellos están colocando como fecha límite el 10 de enero vendiéndole al país a un presidente Chávez que, disculpen la expresión, está en estado vegetativo. Eso es todo el problema, hermano. No está en estado vegetativo, chicos. Llamó a Nicolás Maduro, habló 20 minutos y le dijo todo esto. Cosas puntuales que acaso ustedes y nosotros, por estar en Navidad, ni siquiera estamos pensando en la inspección, en juramentaciones, cosas puntuales. Eso es lo que tiene mal a un sector, desgraciadamente, que no sabe vivir la Navidad. El presidente Chávez se encuentra dando instrucciones y preguntando. Es más, el presidente Chávez está hasta mamando gallo, chicos. Ya vamos a escuchar que le dijo a Nicolás que se comiera solamente, le dio instrucciones. Le ordenó que se comiera solamente media hallaca. Eso es lo que les está doliendo. Eso es todo. Eso es todo.